¿Qué tal mis amigos? Los saluda su compa, su amigo DJ Martínez En este video les queremos enseñar un poco de lo que se vive en los lunes de Fajitas y Banda Aquí en el Karma Bar, aquí en el área Southwest Si los lunes buscas un lugar donde divertirte, donde comer, donde pasarla bien El lugar indicado es el Karma Bar Vamos a ver como se vive una noche de Fajitas y Banda ¡Juga! ¡Juga!